Buenos días, estoy andando para atrás, se anda bien, eh, sabiendo que el suelo está limpio y ordenado. No hay árboles, no hay semáforos, no hay coches, no hay nada, nada de nada. Ja, ja, cuidado, allí está Lorenzo. Es así, te lo digo a ti, sígueme y di que sí, un plato de alegría, para que dure todo el día. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias, estoy observando aquí que vamos a hacer una moussaka, un plato griego. Bien, lo tengo todo en orden, vale, pues nada, me voy a lavar las manos y vamos a ponernos en marcha. Sin cantar ni nada hoy, es que en griego no me sale nada, ya lo siento. Ya me he gustado recordándome, ya sé algo en griego yo, yo en griego, en griego no sé, nada, nada de nada. Ay, qué barbaridad. Ya iremos aprendiendo, poco a poco, que ahora se aprende todo, venga. Ala, arqueñano, aprende un poco de griego también. Papadopóbulos y esas cosas son, ¿no, griegas? No sé, son más raros de apellido, más raros que nosotros. Ay, quieto. Qué trampas te hemos puesto para que no se lleve el viento el gorro, ¿eh? Ahí, así. Vale. Vamos con el delantal. Bueno, limpieza y orden. Pues plato griego, sí señor. Ahí también tocamos con productos super naturales. Berenjenas, cebolla, zanahoria, ajo, puerro, carne picada, vino tinto, tomate y bechamel. Pues, eh... Apellidos son mucho más raros que los nuestros, pero... ...que funcionan prácticamente lo mismo. ¡Ey! Bien. Ya estoy en el sitio. Así. El primer trabajo que vamos a hacer aquí es cortar con la mandolina las berenjenas. Ya lo tengo puesto a la medida. Hacemos así unos cortes. Y lo vamos a poner con sal para que vaya soltando el agua. A partir de aquí hay que tener cuidado para no hacernos daño. Vale. Mira. Las bandolinas están muy bien, ¿eh? Esta es profesional. Hay domésticas también, ¿eh? Hay domésticas. Os lo suelo decir siempre. Tampoco tenéis por qué tener un artefacto como este, el grande. Pero esto lo vamos a poner aquí en una placa. Bien estirado. Le vamos a poner sal para que vaya soltando el agua, ¿veis? Lo pongo así estiradito. Ahí. Ahí. Y ahí. Vamos a cortar la otra. Y le voy a cortar la puntita porque va a ser más fácil para todos. Esto orgánico. Y voy de aquí. Así. Así. Mejor así. Quieto. Tranquilo, arqueñano, aquí. Vale. Hay que tener cuidado con el último golpe para no hacer dos daños, ¿eh? Ya lo tengo todo. Ya veis cómo es la tecnología, ¿eh? Rapidez. Y orden. Vamos a ponerle sal ya por aquí. Y así ponemos sal por encima también en las otras. Así. La sal le ayuda ahora que suelte el agua. Y esto se tiene un buen rato aquí para que vaya soltando el agua. Nos interesa que suelten el agua, ¿eh? Así y así. Suficiente con esas. Sal por encima. Bueno. Y esto ya lo dejo ahí. Vale. Recogemos la mandolina. Ahí. Así. Y ahora en esta cazuela vamos a pochar dos cebollas, cuatro zanahorias y dos dientes de ajo. Pero primero nos vamos a ir a una inoa. Sí, porque tenemos tiempo. Mientras esto va haciendo efecto la sal aquí. Hola, inoa. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Pues bien. Ya tienes todo ahí. Qué bonito eso es lo de... ¿Qué hay? Lo de la mandolina, ¿verdad? Es raro, la mandolina. ¿Cómo va hacia ahí? Rar, rar, enseguida. ¿Y tú de griego cómo vas? A ver. Yo me he quedado bloqueado. Un manchivao, que a ti te ha gustado una cantante. Demi Russo. Un cantante. Un cantante, eso es. Demi Russo, sí. Sí, pero por la capa. Claro, pero más chivao que te gustaba y que no te acordabas. Demi Russo, Demi Russo, sí. Estaba bastante gordito, Demi Russo. Entonces yo siempre cantaba con una capa grande, grande, grande. Es un truco para los que estén un poco gorditos. Claro, se taparon un poquito. Sí, capa. Una capa. En lugar de ponerte licras... Claro, todo pegado, pues ya está. Oye, bien lejerito ahora con el buen tiempo. No lo hará, que entre el aire por donde sea. Claro, ya está. Igual lo vamos a llevar todos ahora en verano. Demi Russo, yo no sé, yo creo que en los años 70, 80, en España hizo buenas campañas. Sí, ¿no? Aquí cantó muchísimo. Es que no me acuerdo las canciones ahora. Es que fíjate si yo soy canto. Es uno de triqui, triqui, no había. Tiki, triqui, monamú. Eso es, ¿ves? Tiki, triqui, monamú. Sí, vale. Ya me has dado la pista. Ya no, luego lo bailas. A ver si me viene algo. Bueno, vamos al grato. Tiki, triqui, monamú. Ahí, te vas a dar ya la cabeza. Luego bailas, luego bailas. Bueno, pues ahí tenemos un 65% de hortalizas y verduras, así que respetamos las recomendaciones nutricionales de sobra. Perfecto. Bien, en cuanto a los hidratos de carbono, tenemos un poquito de harina que vas a utilizar para hacer la salsa de chamel, así que lo vamos a acompañar con un trocito de pan, pero aún y todo nos quedamos cortos porque solo nos quedaría un 15%, ya sabéis que tendría que ser un 25%. Y en cuanto a la proteína animal, que la tenemos presente, la carne picada, nos quedamos en un 20%, un poquito justitos. Así que por la noche vamos a cenar, mira qué platazo, arroz a la cubana. Es que ya se puede mejorar ese plato. No, no, un buen arroz blanco, un buen arroz blanco hecho con un poco de gracia. Dos huevos frescos. Un poquito de tomate. Salsa de tomate casera y un plátano frito. ¡Hala! ¡Qué manjar, eh! Pedazo de cena. Sí, sí. Pedazo de cena, es verdad, eh. Insuperable. Huevos a la cubana, mira, hace tiempo, yo cuando yo empecé en la cocina, hace 50 años, en el Hotel Euromar, cuando yo estuve de cocinero, dos temporadas, muchas noches se hacía en el menú huevos a la cubana. Me acuerdo perfectamente, porque me tocaba a mí hacer el arroz. Te tocaba. Sí, y freír los plátanos. Y era como... Si dábamos 150 o 200 cenas. Casi una fiesta, es que es casi una fiesta, es un plato como de... Bueno, todo lo que sea. Cocinar, mira, cocinar da vida, da vida. Es verdad. Y la satisfacción que te da la persona. Ahorras dinero cocinando. Sí. Comes sano. Comes lo que te apetece. Lo que te gusta, lo que te apetece. Y cocinas para tus seres más queridos. Sí, sí. Para tu familia, yo, yo, a mí me parece... Mucha gente me parece que es un problemón. Para mí es como mi momento, ¿no? Llegas a casa, te pones a cocinar. Con tranquilidad. Es como con tranquilidad, te relajas. Además, tú pa' dos, además. Yo pa' dos, yo fácil. Yo lo tengo fácil, ¿lo has visto? Yo entre semana igual pa' dos, pero... Pero si no, tú tienes ahí... No, los fines de semana tengo como un agroturismo. ¿Cuántos? Unos 20... Sí, 18, 17, 22. Es que es. Mira qué bien, una fiesta. ¡Yepa! ¡Ole, venga! Venga. Oye, tenemos un comentario. Eso es, que el otro día, en el programa del 21 de junio, hablaste de un barco que lo... ¿No? Que lo viste... Yo grabé un barco en Getaria, blanco, que yo tenía la sensación de que era un barco hospital. Que cuando van los barcos de pesca a alta mar y están igual 200, 300 barcos durante 15, 20 días pescando bonitos, hay un barco hospital, que allí pues atienden a todo el que pueda tener un accidente o el que le dé un infarto o cualquier cosa, porque hay mucha gente en el mario. Es verdad. Y yo comenté que ese barco que vi, y ese barco era parecido a este, por lo que se ve. Eso es. Y nos ha escrito... Es un buque hidrográfico de la Armada. De la Armada. Que se llama Mala Espina. Vale, 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 vale. ¿Has visto? Es que nos ha escrito alguien que estuvo embarcado tres años en este barco y que es forozo de nuestro programa. Sí, que le gusta mucho y que un saludo. Pues le mandamos saludos cariñosos. Yo muy bien por el detalle, ¿eh? Por seguirnos y por aclararnos. Eso es. Ya dije yo que no las tenía todas conmigo, ¿eh? Que te sonaba que era algo distinto, pero no sabías qué. Ha hecho muy bien en aclararnos. Eso es. Venga, Ainhoa. Bueno, Chappellún. Voy a arrancarme con la bursaca. Eso, y a bailar un poco también el triqui-triqui ese. Sí, vamos a ver si me va saliendo algo. No sé qué movimientos hay que hacer. Bueno, venga, hasta luego, Ainhoa. Hasta luego. Es curioso. Deni Russo. A ver si alguien me da la nota un poquito, la de ni, 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 ni. Triqui-triqui mon amur. Es que no le pillo la onda ahora mismo. No le pillo la onda. No hay nadie por ahí que me dé la onda. Ahora te van a dar. Josu. A ver. Triqui-triqui mon amur. Triqui-triqui mon amur. Triqui-triqui-triqui. Ay, bien, Panchi. Panchi Trula. Bien, bien, bien. Darle, darle volumen. Ay, muy bien. Bien. A este la tenis rosa. Bien, bien. Es como hemos ambientado la receta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y él es un cantante, dicen que es un cantante griego, pero nació en Egipto. Nació en Egipto, ¿eh? Sí. En Egipto también he estado este año. En Egipto, ya les di el mensaje, ¿eh? En Egipto. En Egipto está muy bonito, pero muy sucio. O sea que el embajador de Egipto que hay en España, que dé el aviso, que dé el aviso que Argueñano estuvo allí. Y fui con una ilusión y me pareció una maravilla, Egipto. Pero dije, de pronto dije, pero aquí, ¿cómo es que no recogen más las cosas? Lo vi, francamente, sucio. Me dio una pena, me dio una pena. Grande país. Bueno, lo de las pirámides y eso, espectacular. O sea, espectacular. Estuve con mis hijos, y Luis y mi mujer, y alguna nieta. Y la verdad es que pasamos unos días maravillosos. Pero viene quejoso por el tema de la falta de higiene, no sé. En la calle, jo. Mucha pena, me dio. Grande país. Bueno, pero hoy vamos con otra cosa. Estamos cocinando. Hoy musaca. Allá voy. Cebolla picadita, con el ajo, la zanahoria y el puerro, ¿eh? Todo esto bien pochado. Luego le añadiremos la carne, el vino tinto. Vamos, fijaros cómo va esta receta de verdura, ¿eh? Así. Todos los países que bordean el Mediterráneo tienen mucho de esto, mucha verdura. En esto nos parecemos un montón. Ahora me falta añadirle el puerro y la zanahoria. Mirad, el puerro lo tengo picadito ya, adentro, para adelantar un poquito el trabajo. Y ahora la zanahoria. La zanahoria simplemente pelar, cortar en cuatro y picar. Pelamos con el pelador. Otro invento grandioso, como siempre os digo yo. ¿Eh? Pelador. Invento grande, donde los haya. Qué sencillo. Ahí, es que me da una pereza pelar las zanahorias. No, de pronto igual te dice alguien. Que le da pereza pelar esto. Pues fíjate, qué trabajo. Bastante más fácil era que te dieran baile los domingos, en mi época. Como pisábamos plazas. Ay, bailas, no, bailas, no. Bailas, no. Esa frase la tengo. Ay, qué difícil era bailar. Entonces era el agarrado. Ahora es más fácil. Ahora suena la música y todo el mundo mira. Claro, eso lo hacemos cualquiera. Lo que había que hacer era trincar. Ahí ya la cosa se ponía más difícil. Música yo. Claro, eso es fácil. Eso no hace falta que estudiar para... Eso se sabe ya. Desde que naces. Pero... El bailar vis a vis... Cuidado, ¿eh? Ahí sí que había... Asuntito. Ahora que te decía sí... Atento a la jugada. Y el hombre... Pues es débil. ¿Qué quiere que te diga? Por cierto... Por cierto... Día del orgullo gay. Un saludo cariñoso. Esto está bien tener en sus momentos de baile. Como todo el mundo. Menos mal que hasta a veces se les ha abierto... El abanico. Lo han tenido que pasar mucho y es muy mal. Dejarme que yo pique todo y se me poche. Y iremos avanzando en esta rica receta. Sana y natural. Bueno, la verdura hemos tenido aquí 15 minutos. Haciéndose suavecito, suavecito. Y aquí ahora las berenjenas... Una vez que han soltado bastante agua ya... Las ponemos en una sartén. Les vamos a dar aquí... Un golpecito. Con una gotita de aceite. Como estáis viendo. Así. Ahí. Esto es. Cocinarlas un poquito aquí. Y aquí... A la verdura le vamos a añadir la carne. Mientras eso se nos está haciendo... Aquí también añadimos la carne. Carne de cordero y de ternera. Mezclamos las dos. Y cocinamos aquí también la carne de cordero y ternera. Sal pimentada. Sal. Y pimienta. Así, para que tenga un poco de chispita. Un momentito. Así, ¿veis? Le damos aquí una vueltita. Le echamos una gotita más de aceite. Y que se cocinen un poquito más. Luego las iré sacando y añadiendo el resto. Así. Y esta carne... Aquí. La voy removiendo. Que se cocine aquí con la verdura. Antes de añadirle el vino y el tomate. Esperadme un poco a que se me cocine todo esto. Y a que yo repase las berenjenas o la sartén. Este plato va a ser un escándalo de bueno. Tomad nota porque no os vais a arrepentir. Mirad. La carne con las verduras y lo tengo todo pochado. Le añadimos un buen vaso de vino tinto. Una buena cantidad. Como tres cacillos de salsa de tomate. Y esto que se cocine aquí un ratito. Mientras yo hago la bechamel. Va. Queridas amigas, amigos, familias. Qué feliz me siento. Cocinando platos ricos, ricos. Aquí ponemos un chorrito de aceite. En esta cazuela donde voy a hacer la bechamel. Mirad. Así como cinco cucharadas de aceite. De oliva virgen extra. Ponemos la harina. Cocinamos la harina como hacemos siempre. Un poquito antes de empezar a añadirle la leche. Ahí. Estamos ya cocinando la harina para quitarle todo el sabor a harina. Y así luego no sabe harina. Luego haremos una rica bechamel. A esto le añadimos ahora. A poquitos le vamos añadiendo la leche. Luego le añadiremos un poquito de nuez moscada también rallada. La nuez moscada me encanta en la bechamel a mí. Me encanta. Iremos echando leche poco a poco. Esto es así. Mirad esto ya como empieza a hervir. Esto es lo que nos interesa. Que se cocine bien todo esto aquí. El vinotito con las verduras. Con la carne de cordero. Con la carne de ternera. Y dejarme que yo siga haciendo la bechamel. Cuando tenga la bechamel a punto. Luego será montar y hornear con la bechamel y queso rallado. Bueno, un poquito de nuez moscada ralladita. No me gusta abusar, pero un poquito así le da una chispa especial. Lo mismo a todas las bechameles, a la masa de croquetas también lo suelo añadir yo. Así un poquito. Le voy a añadir perejil picado también. Ahí le damos nuestra gracia personal. Y aquí mirad cómo lo tengo esto ya. A punto. Ya ha reducido. Se ha cocinado perfectamente todo. Y ahora empiezo a rellenar. Mirad. Aquí tengo una placa. Con un cazo. Hemos puesto cuatro rebanadas de estas. Ponemos aquí la carne picada. Esto es un espectáculo de plato. Extendemos bien. Extendemos por todo. Así. Volvemos a poner otras cuatro. Mirad. Yo creo que aquí hay seis o ocho raciones tranquilamente. Sí, seis o ocho raciones. Volvemos a poner encima otra cantidad del picadito. Cocina con gracia. Cuidado. Aquí los amigos. Así. Extendido. Extendido. Muy bien. Otro golpe. Ahí. Ahí. Las cuatro últimas. Volvemos a poner por encima el resto del picadito. Ya tengo la bechamel a punto. Aprovechamos todo. Así. Extendemos bien. Y ahora la bechamel. El queso rallado. Y nos vamos al horno a gratinar. Mirad qué fácil. Y qué hermosura de plato. Qué hermosura. Extendemos todo bien. Así. Y así. Vale. Quesito rallado. Es lo que me falta. Horno. Horno. Gratinar. Y a la mesa. Plato 10. Donde los haya. Queridas amigas, amigos, queridas familias. Hacerme caso. Que el abuelo sabe mucho de esto. Os lo garantizo. Una vida dedicada a la gastronomía. Allá voy. Adentro. A gratinar. ¿Cuánto tiempo? Calculo que tres minutos será suficiente. O cuatro. Mirad qué escándalo de plato. ¡Bah! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mirad. Una locura. Una locura. Bueno, pues la ensalada. La aliño y nos vamos a la mesa. Tengo lechuga. Tengo remolacha. Tengo germinado de cebolleta. Le pongo la pizca de sal. Unas pepitas de girasol. Las pipas de siempre, pero limpias, ¿eh? Sin cáscara, cuidado, ¿eh? Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite. Y nos vamos a la mesa. Sin más. Coloco la ensalada. Y aquí coloco la moussaka como Dios manda. ¡Apa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Para seis o ocho personas. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. ¿Le pongo una ramita de perejil? Sí. Sí le voy a poner. A ver. Con este calor se queda todo. Un poquito, un poquito, pochito, pero el perejil aguanta. Ahí. ¡Hala! Listo. Me despido de todos vosotros. Que tengáis buen día. Yo mañana estaré aquí, en Antena 3. La Antena Bell. ¡Ni, ñi, ñi!